Cocina muy bien, le gusta mucho cocinar, entonces lo de llegar a casa y oler a una cena recién hecha súper buena, eso no tiene precio. Pues que siempre está al lado, siempre está a mi lado, siempre, pase lo que pase, siempre está apoyándome, que eso es importante. Y aunque esté cansado de trabajar y lleve horas y esté reventado, él coge, entra en la cocina y se lía a cocinar, eso no, como José tira una hora ahí cocinando. El caño que emite ya o que da, que transmite, es espectacular. A mí me gusta mucho que cada vez que hablamos siempre acabamos con un te quiero, algo que... El abrazo que tenemos por la mañana, ¿no? Cuando nos levantamos, ¿no? Cada uno va al baño y tal y... Y bueno, pues el abrazo ese de la mañana. Sobre todo el cariño y que siempre está apoyando, sobre todo eso. Da igual que no pase nada, como que pase lo que sea, siempre está ahí atento, siempre pregunta cómo estoy para estar tranquilo, saber que estoy bien.